VERSUS Así es, a través de nuestras redes arroba mi gente 3.0 se va a votar por su favorito, jugador 1 o jugadora número 2, prepárense por favor porque esto está muy muy difícil, batalla de géneros y de sexo como me encanta, así que sin más preámbulo yo quiero presentar a nuestros contrincantes, de este lado viene el artista que desde los 16 años trabaja en su carrera artística, viene desde Cartagena para el mundo con una mezcla perfecta entre los ritmos caribeños y el afro latino Con ustedes, The Master 05 Queridazo, bienvenido Mira, tu llevas el título de ser el verdadero oro negro Verdadero oro negro Me encanta, y como te sentes con ese título, me fascina Cultura, cultura, humildad y mucho sabor Eso es cierto, quiero que leemos de tu canción, que canción traemos el día de hoy Este, traemos una canción que se llama África, esa canción es un danzal, lo hicimos a mano de Les Music que ha trabajado con Shakira, que ha trabajado con Carlos Vives y bueno, mostrar esta canción que viene mucha cultura, mucho sabor para ustedes mi gente y con esta preciosa dama que está aquí al lado Y es solamente la punta del iceberg, porque hace parte de un gran disco, de un álbum, se vienen muchas cosas, ¿cierto? Sí, claro, vienen muchas canciones, hay una canción que ahorita está en rojo que se llama Vida Corta, que también es afro así, que la estoy trabajando con mi productor G6 Record Pero manda un saludo a mi manager, Johnny Daza también Claro Bueno, me voy a hacer, prepárate, porque esto apenas comienza y tú no has conocido a tu contrincante ¿Preparado? Es verdad Bueno, porque este lado no solamente nos trae la belleza, sino el talento, una abogada de profesión, pero artista de corazón, viene la mujer que representa a nuestro género femenino con la música popular, así que con ustedes, Angélica María Mi hermosa, bienvenida a verte ¿Cómo estás, hermosa? Bueno, quiero saber cómo estamos el día de hoy Feliz y con todas las ganas aquí, con este contrincante maravilloso que tengo Eso va a estar muy bueno, mi Angé, no miento cuando te digo que de verdad estás representando nuestro género y quiero hablar de un poquito de la canción que nos traes hoy Bueno, mi canción se llama Tú y yo, la escribí para mi esposo con el que cumplo 20 años de feliz matrimonio el próximo año Es una declaración de amor y además una invitación para todas las mujeres para que expresemos lo que sentimos Si sentimos amor, si sentimos rabia, frustración, que expresemos y esta es una invitación con una canción hermosa que se llama Tú y yo, una declaración de amor Me fascina, de verdad, 20 años 20 años Qué celebración tan hermosa que estamos hoy Claro que sí Y además empoderándonos y bueno, celebrando obviamente el poder femenino, el empoderamiento, el amor Porque no, mi Angé, mejor dicho, vamos con toda que les dije, está difícil Pero bueno, llega el momento, Angé, que nos vayamos a primera fila y nuestro máster nos demuestre nuestro talento Así que adelante, querido Bueno, bueno, vamos para encima Mi amor Versus África, 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 siente el calor como en África África, África, ruge mami como en África Cerrando el ambiente, la gente de frente Nos vamos pa'l party, duro mi gente Tú estás caliente, yo soy demente No voy a mentir, yo hablo de frente Ruge como leona Estás en mi zona Arrede como amazona Que esto no es broma Sé que tú eres la reina Traje corona Pa' que recuerde cuando lo hicimos en el Tairona África, África Siente el calor como en África África, África Ruge mami como en África Báilame tú, acércate tú Quiero que te muevas mami en Barú Ey nena, quiero que te muevas Si quieres lo hacemos bajo el sol En la playa Cartagena Báilame tú, acércate tú Quiero que te muevas mami Aquí mi gente Báilame tú, acércate tú Quiero que te muevas mami en Barú Como África, África Siente el calor como en África África, África Ruge mami como en África No, mi Marten Felicitaciones Yo les dije que era una mezcla perfecta Entre esos ritmos del Caribe Y los afrolatinos Perfecto ¿Cómo te sentiste? Me sentí bacano Genial Me sentí como dice aquí chimba Eso Chimba, claro, claro que sí Me encanta Mi Ángel, por favor Te invito al escenario Porque quiero conocer La visión de esa muerca ¿Cómo te vio? ¿Cómo viste aquí tu contrincante? No, maravilloso Me bailé todo el show Pero él no me miró Ah, un solo minuto me miró Él estaba concentrado Pero no, maravilloso Mueve todas las fibras Pero venga a bailar No te preocupes que ahora Él va a estar ahí en primera fila Viéndote a ti Y tú también vas a estar aquí Entregándolo todo Así que mi máster Vamos por favor a primera fila Adelante hermosa Música 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 Yo te amaré Hasta que yo ya no pueda ver Y tú me amarás Hasta que no puedas respirar Porque los dos juramos un amor Que durará toda la eternidad Es un amor sincero de verdad Que nos dará felicidad Tú y yo nos llenaremos de pasión Tan solo tú y yo Enloqueciéndonos de amor Y solo tú y yo Solo besitos sin control Arrunchaditos tú y yo Yo y yo y yo Angélica María Desde el alma Porque los dos juramos un amor Que durará toda la eternidad Es un amor sincero de verdad Que nos dará felicidad Tú y yo nos llenaremos de pasión Tan solo tú y yo Enloqueciéndonos de amor Y solo tú y yo Solo besitos sin control Arrunchaditos tú y yo Arrunchaditos tú y yo Nos llenaremos de pasión Tan solo tú y yo Enloqueciéndonos de amor Y solo tú y yo Solo besitos sin control Arrunchaditos tú y yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, los invito a seguirme en todas mis redes sociales como Angélica María Música con K para que escuchen todas las canciones y vean todos los videos que tenemos para ustedes. ¡Claro que sí! Jugadora número 2 para que ustedes voten. Y recuerden, la excusa es la competencia porque buena música siempre hay. Tenemos dos grandes artistas y usted tiene la decisión en sus manos. No se muevan ni se despeguen porque nos vemos en el próximo Versus. Versus.